A cargo de Ania Pérez y José María García Miguel. Buenos días. Buenos días. ¿Qué significa el título de la comunicación? La palabra interfaz. ¿Qué significa? En este caso vemos en la diapositiva un ejemplo, una muestra de una base de datos. Es la base de datos léxica. La interfaz lo que hace es que estos datos puedan ser accesibles a través de una web para que cualquiera persona pueda acceder a ellos. ¿Y qué datos de la LSE contiene y signos? Pues por una parte un corpus y por otra parte el léxico identificado en ese corpus. En la página de información hay algunos datos generales sobre el corpus volcado en y signos como son el número total de informantes o el número total de grabaciones. También la duración total de estas grabaciones y la duración de la anotación, entre otros datos. ¿Y qué origen tiene este corpus? Pues este corpus surgió con el proyecto RADIS. Son las islas de relaciones actanciales en el discurso signado. El objetivo del proyecto era estudiar la estructura de las predicaciones en lengua de signos española. Para esto se decidió trabajar con una metodología de corpus. Es decir, que la investigación tuviera como base datos reales de la lengua de signos española. En el cuadro amarillo podemos ver la duración actual del corpus, por una parte la duración total y también la duración del corpus que tiene anotación primaria. Y signos ofrece datos de anotación primaria como son, vemos a la derecha, mano derecha, mano izquierda y también una traducción en lengua española. La mano derecha. La mano derecha y la mano izquierda son anotadas a través de glosas. Pero estas glosas no son glosas al uso, son ideglosas o glosas identificativas. Esto significa que cada signo tiene su propia glosa. Por ejemplo, en la ilustración de la diapositiva, esa fruta, ¿cuántos signos tiene en lengua de signos española? Aquí tres ejemplos de signos de la fruta. En el primer caso, pera, es anotado con la glosa pera. El segundo caso, pera, se corresponde con la glosa pera 2. Y el tercer caso, pera, es anotado con la glosa pera 3. De esta forma, cada signo tiene su glosa identificativa. En la página principal de iSignos es posible descargar la guía de anotación en la que se detallan cómo están codificadas las glosas, además de otras cuestiones de anotación que pueden ser de interés. Y ahora pasamos a explicar tres formas para usar iSignos. La primera es la lista de grabaciones. Este es el aspecto que tiene la página de la lista de grabaciones. Vemos que hay una lista con diferentes ítems. Picando en ellos podemos acceder directamente al vídeo. Además, en la parte superior vemos una serie de filtros a la izquierda. El primero es de género discursivo, por ejemplo, entrevista, cuento, etc. También podemos hacer una selección por tema. Y en relación con la persona informante podemos seleccionar el sexo, hombre o mujer, de la persona informante. Y también el rango de edad. A la derecha vemos otro recuadro azul, que es el cuadro de ordenar. Ahí, en ordenar, podemos ordenar el resultado de la lista por diferentes criterios. Por defecto está el criterio de fecha. Gracias. 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 La segunda forma de usar y signos es a través de la página buscar. Vemos en la parte superior que hay también diferentes criterios de búsqueda. Por ejemplo, podemos hacer una búsqueda de una glosa en la mano derecha o solo en la mano izquierda, en ambas manos. También podemos hacer una búsqueda de palabra exacta o de palabra regular, con acento, sin acento, etc. Y abajo, destacado en azul, vemos el cuadro de buscar y de glosa, donde escribiremos directamente la glosa. Y la página nos dará como resultado una lista de los casos en los que aparece esta glosa dentro del corpus. Ahora vamos a ver un vídeo en el que se muestra cómo se usa esta página. Pero, ¿cómo sabemos qué glosa corresponde con cada signo? Para eso está la tercera forma de usar y signos, que es a través de la página de léxico. En esta página accedemos al léxico identificado dentro del corpus. Hemos visto en la diapositiva que para buscar una y de glosa podemos picar y en el cuadro de búsqueda aparecerá un desplegable. Podemos seleccionar directamente la glosa o podemos escribirla. Al darle a buscar, la página nos dará como resultado una ficha. Esa es la ficha de la y de glosa. Dentro hay un vídeo en el que se asigna esa glosa y también la categoría gramatical de este signo y una traducción, el significado. El significado es una equivalencia aproximada en castellano del signo. También se pueden hacer búsquedas por significado. Pero vamos a explicarlo a través de un vídeo. Vamos a verlo mejor dentro de un vídeo, en el siguiente vídeo, para que quede claro cómo se usa. Vamos a verlo mejor dentro de un vídeo. En esta diapositiva vemos cómo se muestra la información lingüística en la web. A la derecha hay una lista de predicaciones y a la izquierda está el vídeo. Dentro de las predicaciones, cada bloque está conformado por la traducción, la glosa de la mano derecha y la glosa de la mano izquierda. En el vídeo se reproduce simultáneamente la traducción en castellano y la glosa de la mano derecha. También, debajo del vídeo, hay unos botones grises con los que podemos seleccionar la velocidad a la que queremos visualizar el vídeo. Se puede visualizar a velocidad normal. También podemos reproducirlo a la mitad de la velocidad. O también, en caso de que queramos ver con mucho detalle, muy lento el discurso, podemos seleccionarlo a un cuarto de la velocidad real. Es necesario aclarar que las personas que veis en la web, las personas asignantes, han firmado una autorización que nos permite volcar sus vídeos en la web y que sean públicos. Pero es principal el respeto hacia estas personas, porque, por ejemplo, una persona informante que ha grabado tres discursos y que nos ha autorizado a publicarlos, pero no se siente cómoda con un vídeo, pues en este caso es prioritario respetar su criterio y solo publicar dos. Queremos animaros a que exploreéis si uséis la página y, además, si encontráis algún error de anotación, algún fallo o tenéis alguna propuesta de mejora o simplemente queréis contactar con nosotros, podéis hacerla a través de la página de contacto, anotando vuestro nombre, vuestro correo electrónico, el tema de la consulta y también el mensaje. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.